A este respecto, Emilio de Lleras ha recordado el desfalco sufrido por el Ayuntamiento del municipio, afectado por esa trama de corrupción urbanística, de la que han resultado absueltos de penas de prisión cuatro de los 52 encausados en total. Es una afirmación que ha hecho este jueves en la capital en su visita a la Ciudad de la Justicia, donde ha mantenido una reunión con los operadores jurídicos y ha visitado el registro civil. De esta forma, de Lleras ha manifestado su opinión sobre la resolución judicial adoptada por el Supremo, que ha dado carpetazo al caso Malaya, aunque, no obstante, reconoce que el alto tribunal no hace más que referirse al procedimiento establecido en la normativa vigente.